Registrándote con el código encargado y bueno, aquí vemos la página está muy buena con el lícano de fondo, Metin2 registro, el juego free to play, los mínimos requerimientos, las indicaciones del juego, los requisitos que tenemos para jugar y bueno, le damos a registrar. Una vez registrado descargamos el juego y podemos comenzar a jugar Metin2. Los servidores que recomiendo actualmente son Iberia, el nuevo servidor que comienza este 6 de abril, va a abrir los servidores de Pascuas, pueden comenzar con pase de batalla y desafíos bastante buenos, eventos al principio del servidor temporal y de ahí se pueden mudar a cualquier otro servidor actual. ¿Cómo podría ser?